Y no se llevó a ningún acuerdo favorable y se tomó la decisión de dar una prórroga para el 20 de enero. El 20 de enero vamos a empezar a platicar ya con la nueva administración que empieza el 1 de enero para poder ya llegar a acuerdo. Tenemos algunos asuntos realizados que son de seguridad, que ya están hablados, platicados. La función desde nosotros, ahorita no nos trae ningún aspecto. Debemos posaginar el controlador de trabajadores y se les va a pagar el día 9 de diciembre con tiempo y forma. Y pensiones que tenemos recogadas también, todo ya se ha pagado cubierto la Junta. Hoy estamos en el 90 de enero de la Junta. Nada más una sobre la seca porque tenemos pendiente que ya acordamos que la próxima semana podemos pagar el 10 de enero. Y así el tiempo petitorio no se ha interpuesto el recurso de acuerdo. No, se tomó la determinación de hacer una prórroga para el día 20 de enero para poder previar con la otra administración. Y revisar todos los pendientes, y revisar todos los pendientes. Bueno, pues es la situación del gremio de los trabajadores de Jumapán en voz de su líder sindical. ¿Cómo se está inscrito el informe de Roberto Cailliz? Bueno, pues es algo que el ingeniero quiere dar a conocer su trabajo en estos tres años. Pues es válido, es válido estar aquí y escucharlo. Porque él quiere que escuche además la ciudadanía, lo que se ha hecho en Jumapán. En obras, en beneficio de Maceplan. Y estamos aquí acompañándolo.